Tu corazón explotará Tus pies bailando te guiarán Hasta el Edén donde bastará Pidiendo al dealer que saque una carta más Y aunque no me veas venir, allí estaré yo Y ya nadie nos verá saltar Veremos el final de nuestra tempestad No fue ninguna casualidad Ya había imaginado lo que iba a pasar El diablo me envió a por ti Tus cuentas hablarás y estoy detrás Estoy detrás Vigilándote, violándote con la mirada Seguirás mis migas de pan Pero no querrás morir antes de probarme otra vez Y allí estaré yo El diablo me envió de vuelta Me dijo que pagará tus cuentas Y ya nadie nos verá saltar Veremos el final de nuestra tempestad No fue ninguna casualidad No fue ninguna casualidad Ya había imaginado lo que iba a pasar El diablo me envió a por ti Tus cuentas hablarás y estoy detrás Estoy detrás de ti No fue ninguna casualidad No fue ninguna casualidad No fue ninguna casualidad Y ya había imaginado lo que iba a pasar El diablo me envió a por ti Tus cuentas hablarás y estoy detrás Estoy detrás Estoy detrás de ti Estoy detrás de ti Estoy detrás de ti Gracias por ver el video.